A mi nunca me han besado, así como besas tú A mi nunca me han besado, como besos tú, como besos tú Yo nunca me había entregado, completamente, como besos tú Hasta que quieras de 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 tú A mi nunca me han besado, como besos tú Yo nunca me han besado, como besos tú Hasta que quieras de tú Hasta que quieras de tú Hasta que quieras de tú Gracias Gracias